Hoy en día, los niveles de estrés en el mundo están por las nubes. Y aunque a Chuck Norris no le guste, debo decirlo. De acuerdo al Índice Global de Emociones 2021 de Gallup, una empresa de análisis de datos globales, los niveles de estrés aumentaron en el mundo un 40%. Es el nivel más alto de los últimos 15 años. Se estudiaron 116 países durante el 2020 y principios del año 2021. Y el estrés aumentó en la mitad de ellos. Estamos hablando de un aumento de 190 millones de personas que experimentaron un alto nivel de estrés. Seguramente a él lo dejaron en visto. ¿A quién no le ha pasado? De la misma forma, la prestigiosa revista internacional de medicina The Lancet publicó un estudio el 8 de octubre del 2021, considerando 204 países en el mundo. En él, concluyen que el trastorno depresivo mayor y los trastornos de ansiedad aumentaron durante el 2020. Pero que ojo, ya eran altos los niveles antes de ese año. Puntualmente en el caso del trastorno de ansiedad, 298 millones de personas en el mundo lo padecían. Sin embargo, a partir del 2020, esa cantidad aumentó a 374 millones. Mujeres y jóvenes son los más perjudicados en dicho aumento. Considerando este contexto, si en estos momentos te sientes sumamente agobiado por los problemas que te aquejan, no dudes en ir a un psicólogo o a un psiquiatra. Es suficiente de ver este tipo de temas como si fueran algo tabú. Tienes razón. Bueno, dicho eso, y a modo de complemento, en este video lo que podrás encontrar es cómo la meditación, no solamente con evidencia testimonial, sino que también académica, puede demostrar que es capaz de bajar los niveles de estrés, de ansiedad y de poder obtener una mejor calidad de vida. Es grandioso. Voy a rebanar el video de la siguiente forma. Una primera parte con definiciones, que es la ansiedad, que es el estrés, que es la meditación. La segunda, la neurociencia detrás de la meditación. Y una tercera parte, que tiene que ver con ejercicios prácticos, uno de respiración y un par de meditación. Con esto podrás ir a la parte que más te guste, pero yo te sugiero verlo por completo. Mi nombre es Sabaz y esto es Sui Yeneris. Partamos conociendo la definición 4K Ultra HD de estos conceptos. Así que, música de aprendizaje. El estrés. Según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el estrés es la forma en que tu cerebro y tu cuerpo responden a un desafío o exigencia. Cuando estás estresado, tu cuerpo libera sustancias químicas llamadas hormonas. Las hormonas te ponen en alerta y listo para poder actuar. Pueden elevar la presión arterial, la frecuencia cardíaca y los niveles de azúcar en la sangre. Bueno, no sé si tanto. Es positivo cuando esto sucede por algún hecho circunstancial, como evitar un atropello. No obstante, es perjudicial cuando esto se extiende en el tiempo y tu cuerpo se siente amenazado, incluso al ir a dormir. Hasta no es raro que despiertes en medio de la noche porque te acordaste de algo que debías hacer. La presión la llevas contigo incluso en tus sueños. Yo trabajé en un banco, así que de eso sé mucho. La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede hacer que sudes, te sientas inquieto y tenso y tener palpitaciones. Puede ser una reacción normal al estrés. Por ejemplo, puedes sentirte ansioso cuando te enfrentas a un problema difícil en el trabajo, al enfrentar a tu jefe. Antes de tomar un examen con ese profesor que goza con las reprobaciones. O antes de tomar una decisión importante. Si bien la ansiedad puede ayudar a enfrentar una situación, además de darte un impulso de energía o ayudarte a concentrarte. Para las personas con trastornos de ansiedad, el miedo no es temporal y puede ser abrumador. Nuevamente, como con el estrés, es alarmante que se extienda por tanto tiempo. Meditación De acuerdo con Andy Padico, ex monje budista, cofundador de la empresa Headspace, una organización dedicada al autocuidado de la salud mental, define la meditación como una habilidad, una manera de entrenar la mente para que esté más tranquila, más relajada y para tener una mayor sensación de paz en ella, en el cuerpo y en la vida. Ay, ¿no es tierno? Bueno, ¿quiénes practican la meditación? Acá algunas personas un poco conocidas. Oprah Winfrey, presentadora reconocidísima de televisión en Estados Unidos. Un clásico. LeBron James, un maestro jugador de la NBA. Novak Djokovic, tenista número uno del mundo. Jeff Weiner, director ejecutivo de LinkedIn. Paul McCartney, un crack mundial de la música. ¿O será William Campbell? Nah. Michael Jordan, uno de los mejores jugadores de la NBA de todos los tiempos. Además, besó Bugs Bunny. Bill Gates, creador de Microsoft, de Windows y sus nefastas actualizaciones. Will Smith, el príncipe del rap, hombre de negro, el genio de la lámpara, es leyenda. George Lucas, Star Wars. Y tú, obviamente, si quieres. Bueno, con eso dejamos atrás acá esta lista y nos vamos a interiorizar en qué es lo que está detrás de esta maravilla. Y aprovecho la transición para recordarte que si te está gustando lo que estás viendo, te suscribas al canal. Pero algo llega hasta acá, ¿o no? Te está gustando el contenido. Niéguemelo. Bueno, sé que en realidad no pulsaste el botón, así que sigamos. Lo que voy a decir a continuación es una de las conclusiones importantes obtenidas del libro Cerebro y Meditación. Este libro recabó una serie de conversaciones durante ocho años en, por un lado, Wolfsinger, neurocientífico alemán, director emérito del Instituto Max Planck para la investigación del cerebro en Frankfurt, Alemania. Dicho sea de paso, es uno de los mayores especialistas del mundo sobre el tema. Y Matthew Rickard, quien es doctor en genética celular del Instituto Pasteur en Francia y que tiene más de 40 años siendo monje budista. Es interesante este encuentro entre una mirada mucho más contemplativa en primera persona, protagonizada por Matthew Rickard, y una mirada mucho más occidental, más en tercera persona, por la neurociencia, en este caso encabezada por Wolfsinger. En la conversación citan varios estudios, entre ellos uno de Tania Zinga, hija de Wolf Zinga, que también es neurocientífica alemana del Instituto Max Planck. Es experta mundial en empatía y compasión y la repercusión que estos sentimientos tienen en nuestro cerebro. Así al menos lo destaca en su página web. Dichos estudios advirtieron modificaciones estructurales del cerebro en las personas que pudieron meditar nueve meses durante el experimento. Tres meses focalizadas en la atención plena, tres meses focalizadas en tener en cuenta la situación de otros, y tres meses en el amor bondadoso. Cada tipo de meditación produce modificaciones estructurales en áreas específicas que varían de una meditación a otra. Acá hay un concepto muy importante que se llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el sistema nervioso para poder crear nuevas conexiones neuronales. Ojo acá. Si bien la constitución física del cerebro a partir de los 20 años se mantiene más o menos estable, sí pueden haber cambios en el flujo neuronal y crear más conexiones neuronales, de manera de que diferentes áreas del cerebro se puedan comunicar si reciben el estímulo adecuado. Otro estudio, esta vez de Barbara Fredrickson, profesora estadounidense del Departamento de Psicología de la Universidad de Carolina del Norte, junto con sus colegas, han mostrado que meditar la compasión 30 minutos al día durante 6 a 8 semanas aumenta las emociones positivas y el nivel de satisfacción personal experimentado. Los sujetos de esta experiencia experimentaron más gozo, bondad, gratitud, esperanza y entusiasmo. Además, cuanto más larga era la duración del entrenamiento en la compasión, más grandes eran sus efectos positivos. En Netflix hay una pequeña serie sobre la meditación organizada por la empresa Headspace, una organización que mencioné anteriormente. Señalan que la meditación entrega un mayor flujo sanguíneo a la parte del cerebro encargada de la felicidad y también del bienestar. Incluso se menciona un estudio de la Universidad de Harvard, organizado por la doctora Sara Lazar, en el cual las personas que practicaron durante dos meses la meditación tuvieron cambios favorables en el aprendizaje y en la memoria. Otro dato importante, ustedes saben que el cerebro se comunica con sus diferentes partes a través de las neuronas, y estas a su vez se envían impulsos eléctricos entre ellas. Estos impulsos reciben el nombre de ondas cerebrales. ¿Cómo se clasifican las ondas cerebrales? Dependiendo de sus Hertz. Bueno, ¿qué son los Hertz? Es la cantidad de ciclos que hace una onda en un segundo. Oye, oye, despacio cerebrito. Ok, ok. Para entender mejor, un ciclo es esto. Parte de este punto, sube, baja y luego vuelve a la misma altura del punto original. Si todo este movimiento lo hace en un segundo, diremos que tiene una frecuencia de 1 Hertz. Y si todo este movimiento lo hace dos veces en un segundo, diremos que tiene una frecuencia de 2 Hertz. Ahora, manteniendo esa lógica, podemos distinguir cinco tipos de ondas cerebrales. Delta de 1 a 4 Hertz, Zeta de 4 a 8 Hertz, Alfa de 8 a 12 Hertz, Beta de 12 a 38 Hertz, y Gamma de 38 en adelante. De estas cinco, nos vamos a enfocar en una. En Gamma. De acuerdo a un trabajo realizado por Richard Davidson y Antoine Lutz en la Universidad de Wisconsin-Madison, se registraron los electroencefalogramas de grandes practicantes budistas. Se observó que sus cerebros trabajan en una banda de frecuencia de 40 Hertz, ondas Gamma. Lo interesante de esto es que la frecuencia Gamma permite la integración dinámica de un grupo importante de neuronas. Y lo que ya se sabía es que la atención focalizada en un punto está relacionado con un aumento de oscilaciones Gamma y una mayor sincronía neuronal. Esto demuestra que la meditación es una disciplina cuya exigencia es aprender a focalizar tu atención en un solo punto. Normalmente tiene una mirada mucho más introspectiva, más que en realidad ponerle atención a algún elemento que esté afuera. Justamente por eso es que se ha relacionado esta producción de ondas Gamma con los procesos de conciencia. Pero eso ya es harina de otro costal. Ahora vamos a ensuciarnos las manos, vamos a la práctica. Voy a compartir con ustedes un ejercicio de respiración y dos ejercicios de meditación. Los ejercicios de meditación los voy a dejar en la descripción de este video. Y uno va a durar 10 minutos y otro 30 minutos. El de 10 minutos está enfocado en la existencia y está guiado por Jorge Benito, una persona experta en la materia de la meditación. Mientras que la meditación de 30 minutos es extraída de los estudios de Richard Davidson y está enfocada en la compasión. La idea es que en el tema de la meditación uno comience de a poco. Nadie comienza aprendiendo matemáticas haciendo integrales. ¡Matemáticas, hijo! Toda respiración hecha de buena manera lo que busca es la relajación muscular y una correcta oxigenación del cerebro. Esta respiración, también llamada respiración cuadrada, lo que busca es focalizar tu atención, en este caso, en un cuadrado. Así que vamos a dibujar un cuadrado usando nuestra imaginación y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Primero, trazamos un lado. Al mismo tiempo, inspiramos 4 segundos. Dibujamos el segundo lado y vamos a retener la respiración durante 4 segundos. Dibujamos el tercer lado y vamos a expulsar el aire durante 4 segundos. Para finalmente, en el último lado, vamos a retener el aire durante 4 segundos. Y luego, estaría lista la respiración cuadrada. Una correcta forma de hacerlo es con la espalda estirada, el abdomen relajado y también con una respiración diafragmática. O sea, al momento de inspirar, hinchar el abdomen. Hagamos el ejercicio aunque sea solo una vez. Así que, señor director, si es tan amable de poder bajarme las luces... No tanto, idiota. Gracias. Sería de la siguiente forma. Bien. Puedes hacerlo cuantas veces quieras. Incluso con los segundos, digamos, pueden ser 4, pueden ser 3, pueden ser 2... Lo que tú estimes conveniente. La idea no es que te estreses, digamos, haciéndolo. Sino que que sea algo para tu conveniencia. Que te sientas cómodo. Tampoco es necesario dibujarlo con el dedo o el cuadrado, sino que simplemente imaginarlo. Es como una guía para que puedas hacer el ejercicio respetando los tiempos de la respiración. Las meditaciones se distinguen una de otra por el foco de tu atención. Que puede ir cambiando. En este caso, fue un cuadrado. También tienes que tener en cuenta que siempre, cuando intentes concentrarte, va a haber cualquier tipo de pensamiento que no tenga absolutamente nada que ver con lo que tú te estás intentando concentrar. Por ejemplo, pensemos en, no sé, planetas. En planetas tenemos a Mercurio. Después Venus. Está la Tierra. Marte. Júpiter. ¿Qué fue eso? Saturno. Urano. Neptuno. Y finalmente Plutón. Aquí somos Team Plutón. Así que lo incluimos. Jeje. Bueno, independiente de eso, ¿se dieron cuenta que apareció una imagen de la maldita lisiada en medio de nuestros pensamientos? Bueno, todos tenemos un pensamiento maldita lisiada que busca acaparar pantalla y aparecer cuando en realidad nadie lo llama. Cuando eso sucede, el error está en prestarle atención a ese pensamiento y no simplemente dejarlo ir. Porque al retener ese pensamiento empieza una espiral de pensamientos relacionada con aquel y eso incluso puede desencadenar en una emoción negativa. A este ruido, a este tipo de pensamientos, Matthew Rickard le llama parloteo mental. La clave está en que cuando eso suceda, así como viene ese pensamiento, así se debe ir. No luchar contra él. Es algo normal. Lo que uno debe hacer es volver a su foco de atención. Imagina que tu flujo de pensamientos es como un tráfico de vehículos que se mueven por la calle. Al prestarle atención a ese pensamiento, es como querer ir tras uno de esos autos, correr tras de él y esperar a que te pare. La verdad es que eso no tiene mucho sentido. Es mejor contemplar aquello sin intervenir. No es fácil. Todo requiere práctica. Pero ese sería el camino y no tratar de pelear con ese pensamiento, por muy nefasto que sea. ¡Al que me denuncie lo paso! A eso me refería. Lo ideal es que este material sea de tu agrado y más aún, de utilidad. Tú tienes muchos objetivos y sueños que cumplir, pero es importante tener equilibrio en tu vida para poder lograrlos. Las fuentes de información están pasando por aquí abajito y también las voy a dejar en la descripción de este video. Si te gustó el video, dale like, suscríbete. Pero más importante aún, creo yo, es que puedas comentar, compartir conmigo, con nosotros cómo ha sido tu experiencia con la meditación. A lo mejor no tienes experiencia con la meditación. ¿Qué les pareció este video? Fue de utilidad. Me interesa mucho saber la percepción que tienen ustedes de este trabajo. Compártelo y suscríbete porque este es el tipo de material que vas a ver en este canal. Más biografías de personas connotadas, también maravillas del mundo, más inventos y descubrimientos que están mejorando nuestra calidad de vida. Todo lo que sea contribuir con un granito de arena para que este planeta sea mucho mejor que como lo encontramos. Agradecer también a los suscriptores actuales que, al menos al momento de la grabación de este video, van en 69. Recuerden que cada uno de ustedes es único en su clase, son Suyenderis y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.